Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día muchas gracias por estar acá los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora los 261 militares opositores de nicolás maduro pidieron ayuda a la alianza para salvar viviendas agrupada en frentes de instituciones militares enfatizando la situación está empeorando no olviden dejar un comentario en este vídeo y me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo muchas gracias a través de un documento documento titulado la fm ante la trágica realidad nacional 261 militares reunidos en el frente de las instituciones militares se enfatizaron la situación en venezuela se agrava cada vez más lo que lleva a que la gran mayoría de los venezolanos visten ilegalmente y están motivados por la dictadura es una vida de sufrimiento y muerte el régimen ha encontrado la manera de mantener el régimen a través del fraude y acciones ilegales que violan la constitución la fm es una asociación de opinión pública registrada como un frente de opinión pública está integrada por soldados de reserva activos en el país y en el exterior desde hace 20 años se ha dedicado a defender la institucionalidad de las fuerzas armadas nacionales nuestra independencia y territorialidad en pleno y estricto cumplimiento de la constitución y las leyes nacionales de la república los militares enfatizaron político el régimen trató de llegar a un acuerdo sólo tratando de ganar tiempo para continuar en el poder para seguir manteniendo la situación y sólo emitió declaraciones con palabras veraces y sin ningún contenido porque estas declaraciones se basan en mentiras para engañar descuidos económicamente por la falta de producción en todos los sectores y la destrucción que provocan las ideas socialistas obsoletas esta situación se agrava a cada día este tipo de socialismo ha fracasado en todos los países que practican este tipo de socialismo por la falta de lo que generó una situación inestable de mantenimiento de alimentos y abastos para asegurar la plena producción del país mientras que las operaciones de la empresa y la demanda de satisfacción aumentaron exponencialmente y el sistema monetario desapareció y fue reemplazado por divisas sin ningún procedimiento de ejecución en el ámbito social se carece de sistemas asistenciales y de salud debido a la falta de equipos medicinas y condiciones físicas de las instalaciones sus profesionales no pueden cumplir con sus elevadas funciones debido a los bajos ingresos de la población no se dispone de alimentos y la tasa de desnutrición es alta la cual se sufre por la distribución de alimentos dañados y escasos para mantener la supervivencia hay una falta de servicios públicos como agua luz y gas para satisfacer las necesidades de supervivencia para las instituciones militares los temas relacionados con la seguridad y la defensa nacional son prominentes porque la situación en las fuerzas armadas es inestable debido a la falta de alimentos equipos educación y herramientas de capacitación sus integrantes se encuentran en un estado de intermitente y capacitación en el ejército con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales para salvaguardar la soberanía y garantizar la integridad territorial y la seguridad de todos los venezolanos como el público sabe la complicidad con los grupos de tráfico ilegal y los invasores del narcotráfico también hace que la gente se sienta ansiosa y se apodere de la riqueza natural de todos los venezolanos todo esto se puede aplicar a la policía y agencias de inteligencia agravando en violación de los derechos humanos el abuso de otros venezolanos no culpables los miembros de la afim opinan que ante este tipo de destrucción moral legal inmaterial y existencial muchos departamentos organizaciones e individuos son ahora conscientes de la solvencia autoridad moral e intelectual se encuentran en el extremo de la crisis y destrucción en el país la situación lo declaró públicamente antes consideran que estos departamentos están haciendo recomendaciones de acuerdo con los requerimientos del país que apoya a nuestro venezuela de establecer una verdadera alianza nacional lograr grandes cambios lograr la libertad y la democracia y formar un amplio gobierno de transición para adaptar el país con paz y real y la tarea de allanar el camino para unas acciones legales elecciones legales y darnos un gobierno que garantice la constitución soberanía integridad y el progreso del país pero también advirtieron esta gran alianza debe ser integrada por todas las organizaciones y grupos venezolanos con profundos valores morales y democráticos como colegios universidades sindicatos de trabajadores etcétera finalmente expresaron el frente de organización militar se sumó a esta historia solicitud de salvar al país llamando a las partes importantes de las fuerzas armadas nacionales dignificadas e institucionalizadas que quedan para apoyar esta acción porque la acción tiene una sólida base constitucional que opinan de esta información nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora gracias por estar acá esto es noticias al día si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo suscríbete y activa la campana somos noticias al día